Miguel García, morador de Chiclín, sufrió un accidente hace un año que le impide trabajar y sostener los gastos de su tratamiento médico y medicamentos esenciales. Ante esta situación, solicita el apoyo de personas de buen corazón para cubrir las terapias y las vitaminas que necesita. El accidente que cambió la vida de Miguel García le dejó secuelas que requieren atención médica constante. Sin ingresos para costear su recuperación, ha decidido hacer el público su caso y pedir ayuda solidaria. Doy gracias a todos por apoyarme en mis primeras operaciones, porque estuve en esas operaciones y doy gracias y que Dios me lo bendiga a todos los que me apoyaron, gracias. Ahorita lo que necesito son vitaminas, terapias para seguir con mi tratamiento. Trabajar no puedo, pero trato de hacer lo posible, ¿no? Por ahí. Y Dios me lo bendiga a todos los que me quieren apoyar. Este es el numerito de IAPE. Miguel, son dos operaciones que te han realizado, de la cual vemos tu recuperación es lenta, pero también el costo es muy elevadísimo. Ahora lo que tú necesitas es las vitaminas para poder seguir el tratamiento. Sí, vitaminas y son caras las vitaminas. Las terapias también. Yo lo poco que me apoyan mis hermanos, los amigos por ahí, me han hecho unas pocas terapias, pero necesito más terapias. Y doy gracias a Dios por estar vivo y sigo adelante, ¿no? Y tengo dos hijitos aquí en apoyar en algo y a veces me pongo triste por lo que no puedo apoyarlo casi en nada. Y la vida sigue, ¿no? Y doy muchas gracias a Dios más que todo primeramente porque sigo acá con vida. En estos años que ha pasado de este accidente que sufriste, no puedes todavía laborar como lo hacías antes, pero me dices que sí, haces el intento, pero no puedes sostenerte, ¿no? Trato de salir a vender como antes, ¿no? Mis productos, mis aguchitos locales, pero no puedo con mi habilidad. Como ven, no puedo hablar bien, no puedo caminar bien, mi bracito izquierdo, no puedo moverlo bien, pero trato de hacer lo posible para ayudarlo en algo. No en mucho, pero en algo a mí todos, hijitos, cual los amo mucho y los estimo mucho. Bueno, entonces vamos a mostrar el IAPE. Como puedes ver, está en imágenes. Su IAPE para cualquier apoyo, yo creo que mucha gente de corazón se va a sumar. Es el 907-982-798, ¿no? Ese es el IAPE a quienes las personas de buen corazón puedan donar, ¿no? Más allá de un sol, pero yo creo que eso es importante que va a ir sumando. Vamos a repetir, 907-982-798. Ese es el IAPE del amigo Miguel García, quien va a esperar, ¿no? Su voluntad, como él mismo lo viene diciendo en esta entrevista. Bueno, finalmente, como siempre, tú agradeciendo a Dios y esperemos, pues, que las personas de buen corazón se puedan sumar en este día. Sí, muchas gracias con todos los que quieran colaborar. Que Dios me lo bendiga. Y todo en esta vida es prestado. En esta vida, yo nunca pensé estar en esta situación, pero me tocó pasar qué voy a hacer y seguir adelante y rogando a Dios por seguir sanándome. Porque Dios es el único. Dios no castiga a nosotros mismos, no castigamos con las acciones que hacemos, que cometemos. Por eso, muchas gracias a Dios que estoy vivo y sigo adelante. No me hago para atrás. Trato de salir adelante como sea. Trato de buscar por allá, por acá, pidiendo, tratando de trabajar en lo de antes. Y así sigo. Y no me da vergüenza pedir porque algún día todos pasaremos por algo. Yo nunca pensé estar en esta situación, pero ya le estoy. Y doy gracias a Dios que estoy vivo y me sigo recuperando. Pero me falta mucho, mucho, me falta mucho todavía. Me falta vitamina, rehabilitaciones. Y ya puedo hablar un poquito más porque tampoco no podía hablar ni caminar. Y ahorita ya puedo hablar, expresarme un poquito más. Ya me entienden un poquito más al hablar. Y ya camino un poco más. Ya hago mis cositas, una mía o yo solo. Y sigo adelante. Gracias a todos por su colaboración. Los que me quieren colaborar, gracias. Cualquier aporte económico es vital para el que pueda continuar con su proceso de recuperación y retomar su vida laboral en el futuro. Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de su número de yape 907-982-798. Miguel agradece de antemano a todos los que puedan contribuir para mejorar su estado de salud.